Hola y bienvenidos a Farándula Express en Andrea Show TV. Aquí te traemos lo último y más emocionante del espectáculo en píldoras de noticias rápidas y dinámicas. Siempre informado, siempre vibrante. Y recuerda, si lo viste primero, fue en Andrea Show TV. Luis Antonio López Flores, más conocido en el ámbito artístico como El Mimoso, ha sido acosado por su esposa María Elena Delfín Valdés de agresiones físicas, psicológicas y emocionales. Ella hizo pública esta acosación a través de sus redes sociales, donde relató las presuntas agresiones ocurridas el año pasado. A pesar de haber presentado dos denuncias en Monterrey y Nuevo León, señala que no ha habido avances significativos en el caso, sugiriendo que la notoriedad pública de El Mimoso podría estar influyendo en el proceso legal. Las denuncias fueron realizadas el 4 de agosto y el 14 de diciembre del año pasado. En su publicación en Instagram, expresó su determinación de enfrentar la situación, superando el miedo y la vergüenza que le impedían hablar anteriormente. En respuesta a estas acosaciones, El Mimoso ofreció su versión de los hechos a través de una transmisión en vivo en Facebook el día de ayer 16 de enero, coincidiendo con el día en que recibió un reconocimiento en el paseo de la fama de Las Vegas. Él negó categóricamente haber ejercido violencia de cualquier tipo, afirmando su inocencia y mencionando posibles motivaciones económicas detrás de las acosaciones. Asimismo, indicó que tomará medidas legales en respuesta a las denuncias y prometió proporcionar más información sobre el proceso legal en un futuro, explicando que su declaración pública se debe al respeto que tiene hacia sus seguidores. Gracias por ver el video. Gracias.